Bien, cambiamos ahora de tema. El gobierno de Donald Trump anunció el fin del plan conocido como DACA promulgado por Obama y que ha protegido de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados. El Congreso tiene un plazo de seis meses para encontrar una alternativa. En pesadilla terminó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el programa DACA para los llamados soñadores o dreamers. La cancelación del programa fue anunciada por el Departamento de Justicia. Para tener un sistema legal de inmigración que sirva al interés nacional, no podemos admitir a todos los que les gustaría venir aquí. Es así de sencillo. Y es que a partir de hoy no se procesarán nuevas aplicaciones para DACA. Ahora el Congreso tiene un periodo de seis meses para buscar una alternativa legislativa. Por lo tanto, la nación debe establecer e imponer un límite en el número de inmigrantes que se admite en cada año. Y eso significa que no todos pueden ser aceptados. A partir de este martes, el panorama quedó así. No se procesarán nuevas solicitudes para DACA desde este 5 de septiembre. Si un dreamer no era protegido por el programa, ya no podrá inscribirse. Desde la fecha dejarán de recibirse nuevas solicitudes. Quienes tengan un permiso DACA que expire entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018 podrán solicitar la renovación regular de cada dos años y deberá hacerse antes del 5 de octubre. No serán aceptadas las peticiones de renovación que no estén incluidas bajo estos parámetros. Los inscritos irán perdiendo estos beneficios progresivamente mientras van expirando sus solicitudes. Quedaron cancelados los permisos de viaje conocidos como Advance Parole. Por la mañana antes del anuncio de Sessions, Donald Trump vía Twitter envió un mensaje al Congreso donde decía que estuvieran preparados para hacer su trabajo. Lo compasivo es acabar con esta anarquía, implementar nuevas leyes y si el Congreso elige hacer cambios en nuestras leyes, hay que hacerlo a través del proceso establecido. Activistas y beneficiarios del programa salieron a las calles. La Trump Tower en Nueva York y la Casa Blanca en Washington fueron los lugares elegidos por los manifestantes para rechazar la medida. En la quinta avenida, 12 personas fueron arrestadas y llevados a un centro de procesamiento. Confiamos en que el Congreso va a hacer su trabajo. Esto es algo que debe arreglarse legislativamente y tenemos la confianza en que lo harán. Y estamos listos y dispuestos a trabajar con ellos con el fin de lograr una reforma migratoria responsable y que incluirá la lista de casos DACA en ese proceso. Esta decisión deja en el INBA 800 mil Dreamers. La última palabra la tiene el Congreso y no será antes de seis meses.